Nunca seré libre si oculto quién soy, en verdad. Hola, me llamo Oscar y soy contador de Scranton, Pensilvania. Y soy gay. No, mamá, no estoy enfermo. Soy lesbiana. Acabo de enfrentar a mi mamá. Soy gay. Pero, Tammy Thompson es una chica. Charlie es mi novio. ¡Soy alguien asexual! ¡Eso es genial! Entonces tú y Nick definitivamente no... ¡Soy lesbiana! No sé si soy gay o soy... Eta... Ferexible. ¿Quieres impresionar a una chica? Soy gay, papá. ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¿Mierda, en serio? Sí, bastante. Soy bisexual. Dicen que Alejandro Magno tal vez era bisexual. No sé si él. ¿Quieres infección. Gracias por ver el video.